Llegaste a mi vida sin que te buscara En el momento justo que he necesitado Un hombro para apoyar Un oído para escuchar Me diste a todo color Te llevaste el miedo Y mi corazón comenzó a volverse Todo ocurrió de forma tan sencilla Con una charla a gusto que nos daba para toda la madrugada No tuvimos que pensar en nada En tus ojos miré, me vi reflejado No lo dudé, eras lo que yo soñé Lo que yo soñé Tienes tú la fórmula secreta Para permanecer en mi cabeza Para cambiar el día si está gris Y aunque te lo he dicho una y mil veces No me cansaré de agradecerte Todo aquello que has hecho por mí Fuiste un regalo inesperado Que se volvió al instante Mi tesoro más preciado La pieza para completarme Ya no habrá camino en el que esté lejos de ti Pues ya está mi vida para enamorarme En el momento justo En el momento justo Estar a tu lado es rutina espontánea Un swing con hoyo en uno Se convierte en escapa de cinco estrellas Cena nice con una botella Un concierto de dos Terminar cantando nuestra canción Eres lo que yo soñé Lo que yo soñé Tienes tú la fórmula secreta Para permanecer en mi cabeza Para cambiar el día si está gris Y aunque te lo he dicho una y mil veces No me cansaré de agradecerte Todo aquello que has hecho por mí Fuiste un regalo inesperado Que se volvió al instante Mi tesoro más preciado La pieza para completarme Ya no habrá camino en el que esté lejos de ti Pues ya está mi vida para enamorarme Y en el momento justo En el momento justo En el momento justo Y este es mi vida para enamorarme En el momento justo